Debes tener un plan. Todos tienen un sueño, todos tienen una meta. ¿Cuál es el plan? Y tu plan debe tener algo que me gusta llamar la 5C. Tu plan debe ser claro, conciso, coherente, convincente y comprometido. Debes tener un plan. Y cuando intentas hacer algo por lo que tienes mucha pasión, no existe plan B. Ok. El plan B apesta. Bien. Muy bien, es así de simple. Debes tener un plan. Piénsalo de esta manera. Tres ejemplos. Michael Jordan ganó seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls porque estaba comprometido al plan A, no al B. Oprah Winfrey se convirtió en la reina de los medios porque estaba comprometida al plan A, no al B. Sin importar tu opinión política, Barack Obama está sentado en la Casa Blanca porque estaba comprometido con el plan A, no al B. Muy bien. El plan B apesta. Lo que funciona para mí cuando hablamos del balance entre la familia y las oportunidades de negocios era estar siempre consciente de que la familia va primero. Mi hijo siempre estuvo primero. Si manejaste tus relaciones de forma correcta, la presentación por la que estás preocupado, la conferencia telefónica a la que no puedes faltar, todas esas pueden hacerse después. Pero tu hijo solo va a tener un primer partido de béisbol. Tu hija solo tendrá un primer recital de baile. Y tienes que estar allí. La familia va primero. Lo supe desde que era joven. Toda la vida he querido ser el mejor en algo. Solo tenía que averiguar lo que ese algo sería. Y la primera vez que entré en un cuarto de intercambio de Wall Street lo supe. Era eso. La teleimpresora está corriendo, los teléfonos suenan sin control, todos gritan los pedidos, los números están volando por todos lados, y lo que se ve como caos para el resto de las personas, para mí es el ritmo natural. Y era como leer una partitura. Yo supe que aquí era donde quería estar. Y seguía volviendo. Cansé tanto a uno de los gerentes que lo llevé al punto de decirme, Gartner, solo por tu persistencia vamos a darte una oportunidad. Y renuncié a mi trabajo. Era todo lo que quería. Fui a mi casa y le dije a mi ex, ¿sabes qué? Dijiste que no lo lograría, pero adivina, comienzo en dos semanas. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos confundido nuestro precio con nuestro valor. Tu precio va a fluctuar, va a subir y bajar. Eso es lo que hace el dinero. Pero tu valor no debería. ¿Quién eres? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo vives? Tus valores nunca deben ser negociables, comprometidos y no debes conformarte. De nuevo, hemos llegado a ese punto en el que nos debemos decir, mi precio no es lo mismo que mi valor. ¿Cómo mantener empleados claves? Creo, es fundamental. Debes respetarlos, debes dejarlos crecer. Y debes confiar en ellos y dejarlos tranquilos. Y también debes darles la oportunidad de hacer más dinero del que nunca han hecho en sus vidas. Todo combinado, así es como motivas a tus empleados clave. Si estás pensando en hacer un cambio en tu vida, no hay mejor o peor momento que ahora. Ey, yo entiendo. El cambio asusta. Con el status quo, sabes lo que tienes. Y si cambias las cosas, nadie puede decirte con qué vas a terminar. Pero hay otras dos cosas ciertas sobre el cambio. Uno, es absolutamente necesario para todos. Y dos, va a pasar. Entonces, o decides tomarte tu tiempo para generar el cambio, o el cambio y el tiempo te elegirán. Así que si eres ese tipo de persona que se para en la orilla de sus sueños, esperando por el momento perfecto, si quieres lograr el cambio, pero no sabes si estás listo, esta lección es para ti. Este es el momento de comenzar a actuar ahora mismo. Puedes dar pasos pequeños mientras camines hacia adelante. Y un día que sumes todos esos pasos pequeños, te puedes sorprender a dónde has llegado. Pero más importante, recuerdo algo que mi mamá solía decirme todos los días. El calvario no vendrá. Tienes que hacer esto tú mismo, no hay respaldos. ¿Ok? Y cuando logras pensar en eso, seguir avanzando no es tan difícil como pensabas. Ahora que podemos ver lo corta que puede ser la vida, ¿qué vas a hacer el resto de ella? Ese es el detonante. ¿Sí? Ese es el detonante más grande que haya experimentado. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Y... lo que tuve que hacer fue empezar a seguir mi propio consejo. Le he dicho a las personas, estuve escribiendo sobre esto por mucho tiempo, que si haces algo con lo que no estás comprometido por completo, si estás haciendo algo por lo que no sientes pasión, te estás poniendo en peligro todos los días. Me veía presentable, pero... usaba los mismos dos trajes. Solo tenía dos trajes, que debí usar todos los días por un año. Uno azul, uno gris. El chiste de la oficina era... Oh, ahí viene Chris Gardner interpretando la guerra civil. A veces está con el norte y a veces con el sur. Nunca olvidaré esta experiencia. Estaba trabajando en Wall Street, subiendo al tren que me llevaba a Midtown. Era la una de la tarde. Normalmente a esa hora el tren debería estar vacío, pero este día el tren estaba repleto. Repleto de personas con trajes de oficina. Alguien me reconoció. Se acerca y me dice Hey, ¿eres Chris Gardner? Comenzamos a hablar. Resulta que estaba en el tren con la primera ola de 55.000 personas que habían sido echadas de Citibank. Y me di cuenta de algo. Todos tenían cajas. Han visto las cajas, las han visto en televisión. Tenían sus plantas, sus tazas de café, las fotos de sus hijos. Todos iban a sus casas. Iban a sus casas a decirles a sus mujeres, a sus maridos, a sus hijos, a sus arrendadores que no tenían trabajo. Comencé a decirle al joven lo siguiente. Bueno, ¿sabes algo? Sí, perdiste tu empleo. Pero no has perdido tus habilidades, tu talento o tu experiencia. Lo que hay que hacer ahora es crear oportunidades donde tus habilidades, talento y experiencia puedan ser transferibles. Crear una oportunidad y conseguir un empleo son dos cosas distintas. Este podría ser el momento indicado para encontrar tu botón en vez de presionarlo. ¿A qué me refiero con eso? El momento indicado para encontrar eso que amas con tanta pasión por lo que te levantarías en la mañana para trabajar gratis. El momento indicado para encontrar eso por lo que no puedes esperar a que amanezca porque apenas suceda ya quieres comenzar a hacerlo. Este puede ser tu momento en la vida.